¡Eso es! Así como quien se va rumbeando palchaco Al norte de la provincia de Santa Fe Se duerme entre algodoneros La tierra de mis abuelos Mi pueblo de reconquista que no olvidé Sonar de los italianos Que son casi como hermanos Tallados, madera, dentro, sudor y fe Como un copo de algodón Reconquista, adorando mi canción Reconquista, San Jerónimo del Rey En su sabor reflejó Ese amor adolescente que está presente en mi corazón Cuando todo el litoral reconquista Quiere haber tu festival Reconquista Yo me lleno de emoción Cuando empiezo a recordar Cuando empiezo a recordar A papita y la comparsa Paraná, Paraná, Iba y Marumbá ¡Eso para ustedes! ¡Reconquista! 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 Vigila de Guadalupe Vigila de Guadalupe ¡Reconquista! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ��